No sé qué fue que me atrajo a ti otra vez No entiendo por qué yo volví a acercarme No sé qué fue que en ti me fijé y terminé A tu lado otra vez Y aunque yo me he equivocado ya no quiero repetirlo Ahora estoy enfocado y no vuelvo a ser el mismo Quisiera volver a intentarlo de nuevo Y yo quisiera volver a decirte que te quiero Quisiera volver a pesar de mis defectos Quisiera poder empezar todo de cero Baby bien tú sabes que tú eres mi dama Que yo soy el que te ama y no voy a dejarte No voy a alejarme siempre voy a estar para ti Por eso quisiera volver a intentarlo de nuevo Y yo quisiera volver a decirte que te quiero Quisiera volver a pesar de mis defectos Quisiera poder empezar todo de cero Quisiera volver, quisiera volver, quisiera volver